Carril derecho, la tiene pedazas al Barra 5 con la pelota, Nicolás y el fútbol. Al Barra 5 juegan cortos y es rastigante. Queda la pelota a mitad de camino, el centro larga, el golpe de surda. Offside, offside, cuando era gol de Camargo, cuando convertía el 33. Levanta la bandera Javier Irasoki, bueno, por lo menos algo diferente en el partido, Mojerra. Sí, el juego por las bandas, algo que muchas veces necesita Plaza Colonia. Termina apareciendo la pelota por ese lado, bueno, se lo termina inhabilitando. Realmente, seguramente se va a hacer chequear por el video arbitraje, pero lo cierto es que Plaza Colonia ya mostró algo distinto con las variantes que realizó en este segundo tiempo. Atención comerciantes, atención empresario o emprendedor, si querés anunciarte en fútbol multimedia, aparecer en el banner en todos los partidos y en las voces de nuestros locutores y en las repetidoras del país, comunicate por privado a fútbol multimedia o al 093-633-3360, tu publicidad llega a todo el mundo. Bueno, hay VAR igualmente, pero me dejo unas dudas bárbaras. Leviñoli, ¿qué viste en este gol anulado? Absolutamente nada, me pareció que fue un gol lícito, es innecesario lo que está diciendo lo del VAR. Me imagino que van a chequear y le tienen que dar la derecha al conjunto Plaza Colonia, siendo que no vi un toque antes ni tampoco fuera de juego, no entendí por qué no subió el marcador ese gol. Yo creo que están chequeando la posición de Oliveira, si realmente termina de tocar el balón el futbolista de Plaza Colonia para la aparición de Camargo, ¿por qué? Porque cuando parte el pase por el sector derecho, están habilitados los dos, pero cuando se tira a peinar la Oliveira, que hay que ver realmente si la toca o no, Camargo se entra por el segundo panel y aparece inhabilitado en caso de que Oliveira la haya tocado. Ahora, si Oliveira no la tocó, el gol es válido. Es que realmente que habilita es la pelota, por eso me da la sensación de que cuando peina esa pelota, quien entra en carrera desde el fondo, está habilitado y por eso digo que no existió para mí lo que fue el fuera de juego y si existió fue muy fino, cosa que ni siquiera se podrá divisar a través del monitor, ¿no? Pero yo no vi fuera de juego. Regalale arte, regalale tablas personalizadas B&G, contacto 098 84 7003. Búscanos en Instagram como tablas personalizadas B&G. En Saucet espera gimnasio Nutrifit, centro de entrenamiento. Apuntamos al desarrollo integral, profesional actualizado y variado, canchas de fútbol 5. Nutrifit, Pupa 11 de León, esquina San Miguel, 098 465 688. Bueno, qué retrasado, qué retrasado este del bar. Está consumiendo una cantidad innecesaria de minutos realmente. El fútbol está parado y parece una tontería, pero con el bajo, la baja temperatura. ¿Sabes cómo empiezan a enfriar los jugadores? ¿Sabes cómo puede traer estas lesiones para cada uno de los que están dentro del terreno de juego? Ya hace 2, 3 minutos que está parado el fútbol para un chequeo del arbitraje que hay 5 hombres delante de una computadora, virando para un lado, para el otro. Todavía no hay determinación de Chibale. ¿O no el gol de Camargo y Plaza? Sí, además de eso se tiene que jugar rápido, siendo que nosotros terminamos el partido y vamos todos en la moto de Barreto rumbo a Cerro Largo para el partido. Llegamos el martes. Sí, sí, el partido de Cerro Largo que va a jugar contra Wanderers. Entonces, bueno, se debe apurar. Habían anunciado lo que era un ciclón para el día de hoy, justamente para el este. No duden que entre un rato, pero ni se puede ni siquiera pegarle al arco. Además se nota en el banco de suplentes a los jugadores que entran en frío, como bien decía usted, así que por lo tanto le hace mal al partido esto. JM, construcciones y reciclajes en general, sanitaria, bañilería, yeso, electricidad, obras, piscinas climatizadas y mucho más. Consulta al 094-28-99-40. Bueno, acá se ve realmente lo que hablamos siempre, la falta de capacitación que tienen los árbitros, la falta de la utilización del bar correctamente para que termine no haya esta demora larga que terminan teniendo los árbitros a la hora de chequear la jugada. Tincho. Bueno, perfecto. ¿Qué pito el Ribeiro? ¿Fue al bar? Pita el gol para el equipo de Plaza Colonia. Hace gestos apuntando para el lado, pero claro, si era obvio, también tiene que apuntar para ese lado para sacar. El árbitro central del encuentro es gol. Bueno, permítame. Gol de Plaza Colonia Camargo. El segundo padre, claro. Se abrazan ahora los futbolistas, pero qué atraso esto, qué atraso realmente. Pero el error acá es del línea. El línea es el que tiene que levantar la bandera después de la jugada. Es decir, tiene que dejar que la incidencia transcurra en esta ocasión, que el gol pase y después levantar la bandera. Es lo que dice Moreira. Hay una falta de capacitación en el fútbol de Uruguayo para el video arbitraje. Reitero. El línea tiene que dejar llegar la jugada. Así festeja el gol y después lo revisan en el bar. Cómo pasa en los mundiales, cómo pasa en la Copa América, cómo pasa en eliminatorias. Bueno, ¿y en qué minuto anotamos el gol? Y en el minuto que pasó, en el minuto que lo validan, lo importante. Gana Plaza 1 a 0, más líder que nunca del campeonato. Gonzalo Camargo, ¡el gol! LED UI, soluciones en iluminación, especialistas en iluminación LED. Búscanos en Instagram como LED Iluminación, nuestra web www.ledui.com, Whatsapp 098-443-989 y 095-5237-82. Bueno, lo merecía un poquito más Plaza Colonia, que había apretado un poco para esta segunda parte. Yo lo que le discutía, por ejemplo, a Mojarra, fuera de micrófonos, era que la pelota lo habilitaba, porque él se tira, sigue en palomita para cabecear esa pelota. Y es verdad que la rosa, pero también es verdad que primero lo pasa la pelota para después el cabecearla y en segunda línea entrar Camargo y para decretar lo que fue el tanto. No tengo a mano lo que es el moreno de TikTok, porque era clarísima la imagen que había que ponerlo, mostrándole que esa jugada realmente era lícita y que servía para subir al marcador de Plaza Colonia. Gana Plaza Colonia, un gol que aparece por las variantes en el sector derecho, una posición que al principio era dudosa, pero que finalmente tras el video arbitraje, terminan validando el equipo de Plaza Colonia. Gana el pata blanco, un a cero, y es más líder que nunca en la apertura. Es el gol número 18 que recibe la valla de Deportivo Maldonado. Ya estamos en la postremería, 44 y medio, la pelota va tomando Deportivo, penal, 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 sí señor, lo pitó Diego Ribeiro dentro del área, no parecía, realmente no parecía incidencia para la pena máxima, la infracción contra el argentino, contra el 27, con Etni lo puso para intentar revertir la situación y vaya si lo hizo, que viene el cambio de Paradino, que viene el argentino, lo bajaron dentro del área penal para el local. Bueno, me deja muchas dudas lo del penal, realmente hay que ver si lo termina chequeando por el video arbitraje, pero cuando va a despejar el futbolista de Plaza Colonia, termina encontrándose una pierna del Deportivo Maldonado en el camino. Yo no sé si finalmente lo llega a golpear o no, pero lo cierto es que va a tener que chequearlo, porque me dejan muchas dudas ahora mirando por el monitor, si es penal, yo me inclino más para el no que para el sí. Bueno, no hay ni penales ni penalitos, al cual me pareció prácticamente un golpecito apenas un roce, lo cierto que estaba muy cerca el árbitro, no sé si lo va a chequear, pero qué injusto sería que acá empatara Deportivo Maldonado sobre el final, nos vamos a ir seguramente por el chequeo anterior, nos vamos a ir hasta el 98, y con este, bueno, seguramente se va a jugar hasta mañana este partido, pero lo cierto que cobró un penal desde los 12 pasos pronto para patear Deportivo Maldonado. Visita la tienda online de Movistar Uruguay, ofertas gigantes de invierno, planes destacados, celulares libres y mucho más. Descargá la app Mi Movistar, hacemos todo pensando en vos. El penal que va a tomar Deportivo Maldonado, le va a pegar él, claro, porque entró, revirtió la situación, lo tumbaron y ahora la responsabilidad la tiene en la pierna izquierda, para mandarle al fondo Belarco, le va a pegar el 27, con más conectiva, mandar la pelota al fondo Belarco, el guardameta Santiago Mele se puede transformar en el ego del líder del campeonato, porque si tapa esto, terminará más líder que nunca el equipo, Pata Blanca, hoy en esta ocasión la responsabilidad en el Pata Azul, claro, en Santiago Mele, vestido totalmente Dios, el guardameta del equipo de plaza, pero siguen en el VAR, siguen las discusiones ahora, en el equipo de la cuaterna arbitral, mejor dicho, con el video arbitraje, esperando si eso no es penada, y tener como en la derecha. Supermercado Ortega, el rey de las superofertas, ahorrá dinero y compra lo mejor, Supermercado Ortega en Ciudad 18 de Mayo. Bueno, entonces siguen las discusiones, existe una variante en el equipo de Plaza Colonia, después informa, por favor. Informa, Educar tu ser, la colaboración perfecta para lograr tus metas, www.educartucer.com Se realizó el cuarto cambio en Plaza Colonia, se retiró con la 18, Diego de Oliveira, y ingresó con la 19, Joaquín Wigman. Indumentaria y accesorios deportivos L&J, todo en deporte, Doctor Puey entre las dos avenidas y en Las Piedras, teléfono 096-3375-85 y 095-55-56-48. Bueno, esperamos la determinación del árbitro, ahora parece que sí, que peinar entonces, que está pitado, que está cobrado, le va a pegar el hombre deportivo Maldonado, 47 minutos tenemos, se va al fútbol, señoras y señores, en el domingo, Burriño Miguel le va a pegar de pierna izquierda, Tomás Conecni, tiene la oportunidad del empate, va de zurda, afuera, afuera, le pegó realmente feo, quedó en la tribuna Roberto Sosa, era la oportunidad del empate, a él lo bajaron, lo desperdició, el pata blanca, y más líder que nunca. Increíble el remate, porque era en la hora cuando se estaba muriendo lo que era el partido, ahí venía el empate para Deportivo Maldonado, y cuando lo acariciaba, le pegó, pero como el mojarra, horrible, la sacó del estadio, y ahí se decreta prácticamente, lo que es el triunfo del conjunto pata blanca, de esos puntos, que hacen a uno campeón, bueno, ese, es el que va a sacar hoy, el conjunto de Colonia. Un penal que el árbitro no fue a chequear, que para mí no era penal, termina desperdiciándolo Conecchi, realmente la sacó del estadio, le pegó muy mal, Viñoli decía que la pelota estaba prácticamente en un pozo, fuera del micrófono, pero realmente le entró muy mal a esa pelota, muy de abajo, termina afuera, y Plaza Colonia, le da la oportunidad de seguir más líder que nunca en la apertura. Casa Rica, servicios de lanche integral de fiesta, Chacra en Montevideo, tortas, postres y decoración de salón, contacto 091-669-208. Se adicionaron 7 minutos, vamos hasta los 97.